...activar lo que es el músculo para crear un poquito de colágeno y elastina. Ay, las de aquí del entrecejo, ¿no? Sí, ya viste que tenía zonas. Porque sí tenía. Y ahorita ya no están. Guau, sí es cierto, ya no están. Hola, bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video. Que como ya lo vieron en el título, estamos una vez más en Medical Digitus Deus. Y el día de hoy venimos a nuestro segundo tratamiento. Yo siempre vengo con la incertidumbre de no sé qué es lo que vamos a hacer. En el video anterior que les voy a dejar, voy a dejar una lista de reproducción de Medical. Les mostré que me trabajaron varios aparatos. Buscar voz y terapia, la caventación, radiofrecuencia. Me metieron a una cápsula que parece de Goku. Bueno, me hicieron varias cosas porque yo no me he portado bien. Entonces, pues dije, no, ya es hora de sentar cabeza, de portarse bien. Y bueno, si quiero acelerar como que mi, ¿cómo se dice? Mi modelado. Como, pues sí, bajar la pancita. Que no es bajar de peso, mi niñas. Aquí venimos como a moldear nuestro cuerpo. Pues a mí me ayudan mucho los masajes. Aparte, ¿saben qué? Sí, yo he notado que, bueno, se nota más rápido la celulitis. Todas tenemos celulitis, mi niñas, en las piernas. Hasta las delgaditas. Yo las veo en el gym que también tienen celulitis. Y es un problema que, pues, aqueja a la mayoría de las mujeres. Si tú no tienes celulitis, eres afortunada. Y bueno, ya voy a empezar a quitarme todo esto. Vengo a mi curso de uñas, por eso traigo dos uñas. Hay algunos videos que se ven bien raros, que muestro los productos. Y dicen, ¿cómo se lo trae dos uñas? Ah, bueno, porque practicamos en nuestras uñas de niñas. Pero bueno, vamos a desvestirnos. Aquí siempre nos dan un pantaloncito, nos dan una blusita, una playerita y nos dan un tope para ponernos. Y bueno, que al final la playerita solo la utilizamos como que si nos... Por ejemplo, a mí que me llevaron a la cabina, nos la quitamos y, bueno, nos vamos a la cabina con eso. Pero bueno, vamos a hacer un video completito. Espero que les guste. Si tú a lo mejor te quieres hacer una lipo, tienes un poquito de peso extra y no sabes a dónde ir, bueno, te recomiendo. Medical es un lugar donde te tratan súper bien. No es una casa adecuada, no es un localito, es una clínica. En la parte de abajo tienes todo lo que es rehabilitación y en la parte de arriba es todo lo estético. Si tú a lo mejor te hiciste una lipo, aquí te hacen tus más de desposoperatorios, te trabajan todo lo que es la celulitis. En la carita ya también les he grabado videos que me hacen, me han hecho plasmar con plaquetas, me han trabajado en un morpheus, creo que se llama también uno que te pican aquí. Y bueno, hay muchas cositas, ¿no? Si tú te quieres hacer como tus arreglitos antes de que te metas a cirugía porque, pues, se escuchan muchas cosas feas de eso. O si eres gallina como yo y te dan miedo las cirugías, este es un lugar que te va a ayudar bastante. Así que vamos a ver qué nos vamos a hacer el día de hoy. Ok, bonitas, ya vieron que ya me desvestí y miren, ahorita estamos grabando con Ely, que a Ely ya la conocen aquí. Hola. ¿Y el día de hoy qué me vas a hacer, Ely? Mira, mira, Mitch, como también es importante tanto el cuerpo, también es importante la carita. Entonces, veo que tienes un problemita con esas manchas. Entonces, vamos a tratarlas, vamos a nutrir esa pielecita primero porque ahorita con tanto calor. Y yo que ando mucho en la calle. Hay mucha radiación. Entonces, se vuelve muy, se hace fotosensible la piel. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es limpiar, vamos a pasar microdermoabrasión para retirar toda esa célula que está cubriendo. Y posteriormente vamos a hidratar esa piel, le vamos a poner unos nutrientes. Y vamos a hacer un poco de lifting también para que no tienes arrugas. No tienes arrugas, no, para la papada y para eso vamos a usar, después vamos a usar el Venus Legacy y vamos a aplicar también lipoenzimas. Eso es para reducir. Pero hoy me voy a enfocar a tratar la mancha, a nutrir la piel, a trabajar el poro. Ok, sí, porque yo tengo un montón de problemas. Yo soy, para las que no me conozcan, de cutis graso, de poro abierto, tengo melasma, soy hipersensible al sol. Entonces, bueno, ahorita ya Ili me quitó todo el maquillaje que traía porque sí me pongo corrector. Ya saben que el naranja por la manchita. Entonces, bueno, ahí está ya mi cara limpia, limpia. Y ahorita, ¿qué me vas a hacer? ¿Va a doler, Ili? No, ahorita nada más vamos a retirar esa celulita para que pueda ser permeable la piel y puedan pasar los nutrientes que vamos a requerir. Y lo que vamos a hacer es trabajar antes, es primero nutrir esa piel para que cuando el sol te vuelva a dar, que obviamente si te expones, generalmente la mayoría, esa piel esté fuerte, más bien, en cambio, si la trabajamos con puros ácidos, que también voy a aplicar una capita de ácidos, pero va a ser una capa muy superficial. Y también vamos a dejar algo de apoyo en casa porque es importante también darle atención de apoyo. Entonces, te vamos a dar también algún despigmentante para que precisamente inhibe el melanocito y no se agregue demasiado color. Entonces, vamos ahorita, lo primero, vamos a retirar toda la célula y voy a hacer una extracción un poquito. Voy a retirar esa grasita que se encuentra incrustada. Eso se siente como una lijita, ¿no? Ándale, sí, es la microdermabrasión y es un tratamiento que es básico, es como para primero preparar la piel para posteriormente aplicar ya otros tratamientos. Podemos aplicar con técnica de vitaminas, de vitamina C, a mí me gusta aplicar mucho ácido hialurónico. Este, y bueno, hay ampolletas específicas que son para diferentes tipos de manchas. Entonces, vamos a hacer ahorita un coctelito y vamos a aplicártelo, pero ya previo la piel súper limpia y así lo asimila mucho mejor. Entonces, ahorita vamos por fases, ahorita es como la primera, la súper limpieza, la sepsia. ¿Te duele? No, nada, se siente así como si te pasaras una lijita. Pero no te deja rayado. No, ni siquiera se me pone roja la piel. Bueno, creo. Va a quedar un poquito irritada, pero para eso tenemos que sellar. Todavía el proceso sí es larguito, dura como hora y media. Entonces, en ese proceso pues tenemos que sellar la piel, poner mascarillas. Entonces, ahorita vamos a ir paso a paso. Vamos a irles explicando qué es lo que vamos a estar haciendo contigo, con tu carita. Ok. Vale. Ahora, no es lo mismo lo que me vas a hacer a mí que todas las personas tenemos como problemas diferentes, ¿no? Sí. Entonces, tienen que venir como a una cita de valoración para que les digan qué es lo que... Sí, es que hay pieles que son demasiado delicadas, muy delgadas. Entonces, algunas no se les... A lo mejor se les tenemos que utilizar un cabezal demasiado fino o menos pasadas. Y este... Entonces, sí, sí es importante que normalmente cada piel, cada paciente se le trabaje de manera, pues... Personalizada. Muy específica, personalizada, exactamente. Exactamente. Sí. Y ahorita está Betty. Ya todos conocen a Betty. Saluda a Betty de la cámara, por favor. Hola, chicos. Y ahorita, ¿qué me estás haciendo, Betty? Ahorita te estamos haciendo una extracción profunda, Mitch. Estamos quitando todos los puntos negros y algunos barritos que se llegan a tener en la carita. Para que podamos darle mejor el tratamiento en la carita y lo que te pongamos llegue a hidratarse mejor. No, porque con granitos no queda. No, es que sabes qué, que se nos abren mucho los poritos en esta parte de la nariz y siempre acá se nos llenan los puntitos negros. No, sí, o blancos, ¿no? Exacto. Y cuando nos maquillamos siempre quedan aquí como algo grumoso. Sí, sí quedan. Sí quedan, sí quedan. Entonces, hay que hacer una limpieza un poquito más profunda, detallada, para que podamos tener un mejor resultado en nuestra carita. Vean, a ver si se ve asqueroso. No alcanzo a verlo, pero hay gente que le gusta, como los videos de TikTok donde exprimen barritos, ¿no? Ándale. Y tienen millones de vistas. Hay unos chicos que les encanta. Así ver eso. Sí, en tu caso, como ya te quitamos la mayoría, ya no se notan tanto. Pero ya se ve un poquito la carita más detallada, más limpia. Ok, porque a mí también me gusta exprimir barros, pero ya tiene mucho que no me sale. O sea, sí me salen como que uno que otro, pero mi mayor problema es como de poros abiertos, ¿no? Exacto. Y lo que vamos a hacer contigo ahorita es darle una hidratación y cerrar un poquito aquí los poritos abiertos que tienes. Ok, a ver, así vamos. Ok, ya Betty me echó un gel, vean. ¿Este gel para qué es, Betty? Este es un gel conductor, Mitch, te va a ayudar mucho para que podamos ahorita pasar lo que es la radiofrecuencia facial. Ok, o sea... Esto es para que no te vayamos a quemar. Ah, ok, ok, sí, porque estaba frío. Me dijo Betty, ¿vas a sentir un poquito frío? Y yo, ¡ay! Se me puso toda la piel de gallina. Lo que vamos a hacer ahorita es una radiofrecuencia facial. La radio lo que va a hacer es empezar a activar lo que es el músculo para crear un poquito de colágeno y elastina. Y con esto vamos a hacer que se empiece a tensar tu piel. O sea que se me alice. Que se talice, como si estuviéramos planchándote la piel. Ok. Esto no duele nada, solamente es calientito. Sí, no, no duele ni arde ni nada. Exacto. Se siente calientito. Y no es caliente del que te quema, ¿no? Porque hay un aparato que me ponen en la panza que no lo puedes dejar ni un segundo porque quema. Este no. Este solo es como calientito. Exacto, el venus, por ejemplo, es mucho más caliente y el venus es como si fuera una radiofrecuencia facial. La única diferencia es que el venus es un poquito más potente que en la radio normal. Ok. Este es un planchado, vean cómo me hace. Este también se pone en la panza, ¿no? Igual se te puede poner en el cuerpo, en el cuello, en los brazos. Por ejemplo, ahorita que estamos trabajando la carita, vamos a poner un poquito en la parte de la papada con el cuello y la parte de los cachetitos para perfilar un poquito. Esto va a hacer que crea un poquito más de luminosidad en la carita y quitamos como un poquito la piel seca, un poquito más de hidratación. Esto se le conoce más como mini lipstick. Oh, mini lipstick. Oye, la imaginación no tengo bigote. Si tengo bigote, Dios mío, santísimo, no me he rasurado. Vean. Tengo bigote. Disculpen, se están viendo esto. ¿Tengo muchas arrugas, Betty? No, Mitch. De hecho, tu piel es muy bonita, nada más hay que darle un poquito más de luminosidad. Esto, por ejemplo, te ayuda a prevenir un poquito lo que son las arrugas de la cara. Como estas, ¿no? A mí me delatan los nasogenianos condenados. Entonces, así se nos marca la mayoría, más cuando sonreímos. Ya no hay que sonreírnos, tendremos que reír así. Y así porque ya no se nos marque el nasogeniano. Exacto. Me pusiste anestesia, ¿verdad? Así es, Mitch. Ahorita lo que vamos a ponerte es un ácido. Que este ácido te va a ayudar a despigmentar un poquito las manchas de la piel que tienes. Ah, se arde un poquitito. Sí. Por eso ponemos la anestesia primero para que no arda tanto. Y después de cinco minutos retiramos lo que te pusimos. Es ácido, así se llama. Es un acidito especial despigmentante de cara. Ah, ok. Como si hiciéramos un pequeño peeling. Pero es más para despigmentar las manchas de la piel. Sí se huele hasta fuerte. Ajá, tiene un olor fuertecito. Arde poquito, poquito. No crean que arde mucho. Miren mis bonitas y bonitos. Ya tengo la cara toda rojita de lo que me han estado haciendo. Y ahorita otra vez está Ili aquí conmigo. ¿Y qué me vas a hacer, Ili? Bueno, ahorita, Mitch, vamos a ponernos, cerramos a quitados. Vamos a poner un poquito de anestesia. Vamos a penetrar lo que les había comentado. Vamos a poner una ampolleta para melasma. Y la vamos a penetrar con medio del dermapel. Que, pues, básicamente es una plumita que tiene un cabezal con unos pines para ir penetrando los nutrientes en las capas superficiales de la piel. Entonces, vamos a darle de comer a esa pielecita. Y también ayuda a cerrar el poro. Para que se afine. Si hay cicatrices, también nos ayudan bastante. De hecho, vamos a trabajarlas con esto. Y aparte, pues, luego podemos pasar la radiofrecuencia fraccionada para ayudar a que cicatrice. A que esas, pues, tanto líneas de expresión, como el poro, como la secuela del acné que te quedó, se vayan reduciendo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Ahorita es una nutrición. Tiene la jeringa en la mano, pero no me está inyectando nada. De ahí sale el... ¿Qué es un suero? Sí, es un suero. Ok. Para melasma. Ok. Y en las zonas donde no tengo mancha, ¿en qué me ayuda el suero? Aquí, pues, míralas. Aquí había como unas líneas de expresión que ahorita, ya con el proceso que hicimos de limpiar, pulir, extraer y todo eso, pues, ya mira, ya no se notan. Ay, las de aquí del entrecejo, ¿no? Sí, ya viste que tenías unas. Porque sí, sí tenía. Y ahorita ya no están. Guau, sí es cierto, ya no están. Por eso estamos... Vamos a pasarlo. Vamos a pasarlo en el cuellito también, porque luego también las líneas... Nos denotan, dicen que cada cordoncito equivale a como a diez añitos. ¿En serio? Yo tengo como cinco. Y créanme que no tengo cincuenta. Por eso vamos ahorita a ayudar a desaparecer eso, Miche. Y quede un solo cordón o dos, nada más. Sí, que qué, yo tengo veintiocho. Sí. A mí no me digan que rebaso los treinta, por favor. Y ya después, ahorita, terminando de esto, pues, vamos a sellar la piel para que, pues, el foro se cierre. Ahorita está abiertito porque, pues, también estamos penetrando. Queremos que se coma todos los nutrientes. Entonces, mira, se los absorbe súper rápido. Ok, bonitas, miren, ya. Betty me está poniendo aceite de coco, como si yo fuera un pastel, porque le está untando el betón. ¿Para qué me pones aceite, Betty? El aceite de coco te va a ayudar a que la corriente para la gente que te vamos a colocar ahorita, Miche. Lo va a ir a generar como una corrientita, como toquecitos, sino que pase más fluido y pueda pasar la corriente. Ah, es como un conductor. Exacto, como un conductor que te puse con la radiofrecuencia, es con el aceite de coco. Esta que me vas a hacer ahorita se llama galvánica. Exacto, se llama corriente galvánica o alta frecuencia. Esto lo que hace, va a empezar a hacer que cerremos los poritos. Nosotros le decimos que ya es sellar lo que te hicimos con la carita. Lo que va a hacer también es limpiar un poquito la impureza que tienes en la cara, purificarla más, tener un poquito más de circulación y desintoxicación. También te va a ayudar un poco con la parte de las arrugas. Va a empezar a tener un poquito más de hidratación tu piel y darle un poquito más de luminosidad. Para verme más joven. Este no duele nadita de nada, no se siente nada. Estoy tratando de concentrarme a ver si siento algo, pero sí es como unos micro toquecitos, ¿no? Exacto, pero son cosas pequeñitas, no es como que si te da un toque. Sí, no, este no se siente nada, nada, nada. Si lo pudiera describir de alguna manera sería así como la sensación de los toques, pero muy, muy, muy levecito, casi nada. Lo que hacemos ahorita con el aceite de coco es darle un poquito más de hidratación a tu piel y que vaya penetrando más hacia la hidratación. Y no, por ejemplo, yo que soy de cutis graso, ¿no me hace la cara más grasosa? No, porque lo que va haciendo esto es hacer una limpieza en la carita a quitar un poquito más las imperfecciones, es lo que va a hacer ahorita la galvánica. Terminando ahorita esto, vamos a lavarte la carita otra vez para que estemos todas las impuesas, todos los residuos que colocamos y vamos a poner una mascarilla. Ah, si no es como que me voy con el aceite en la cara. No. Ah, y este se siente como que me soba. Exacto, como un masajito en la carita. Ajá, sí, es como un masajito. Ah, qué rico. ¿Qué es esto que me acabas de poner, Betty? Este ya es una mascarilla Mitch que te va a ayudar a hidratar la piel, a darle más luminosidad. Más que nada como este es de colágeno. Te va a hidratar muchísimo tu piel, más que nada por tu tipo de piel. Ay, se siente esto delicioso. Se siente muy refrescante. Ajá, muy refrescante. Uy, qué rico. Y vean cómo se mira. Y miren bonita, yo estoy toda enmascarillada y Betty anda por mi panza, vean. ¿Ya me echaste un gelecito? Así es, este es el pie de la misma máquina, el Venus. Y te vamos a hacer Venus, Mitch. Este es del Venus, el famosísimo Venus. Este es como muy conocido, ¿verdad? Todo el mundo conoce este Venus. Así es, fíjate que no en todas las lujas lo tiene Mitch, pero el Venus te ayuda bastante, bastante en reducir tallas y al mismo tiempo también en quitar la flacidez de la piel. Ah, ok. Este ayuda a reducir tallas y quitar la flacidez. Así es. Como su tecnología es multipolar, lo que va haciendo con los campos electromagnéticos, empieza a activar un poquito más de un eritema, o sea, que esté un poquito rojita tu piel para crear el colágeno y elastina y empieza a tensar la piel. Ah. O sea, empieza a hacer mucho, mucho, mucho la temperatura del calor, como si estuviéramos haciendo el planchado. Ah, como el anterior que me hiciste en la cara. Exacto, que es esa radiofrecuencia facial. Ajá. El Venus, lo que vamos a hacer ahorita, es como más específico para que empecemos a moldear más tu cuerpo y por eso estamos utilizando esta cabeza que es como una succión. Ajá. Y empezamos a despegar lo que son las grasitas, el tejido adiposo, posterior empezamos a pegar al mismo tiempo. Mmm, sí se sienten como besitos, este es el que da como besitos. Porque, porque tienen aparte otro aparato que sí succiona más, ¿no? Pero este no succiona así tan fuerte que lo sientas tanto. Exacto. Estos son rodillitos y como que da besitos. Siento como lo que va haciendo es este, tiene su cabezal, tenemos las bolitas y lo que va haciendo es una técnica de vacunterapia, o sea, la succión. Al mismo tiempo que esto va calentando y va empezando a succionar para que empezamos a desprender lo que es el tejido adiposo y vayamos moldeando lo que es el cuerpo. Guau, nunca lo habíamos visto así. Pero ya para que se den una idea como es esto. A mí no me duele, yo siento como calientito. Y la succión no duele nada. Y lo que más se siente son como los rodillitos y lo caliente, ¿no? Ajá. Muy bien. Lo empezamos a ver y se empezó a crear un poquito el eritema. Eritema es cuando se pone rojito. Ajá. Ok, sí. Bueno, estamos rojito, rojita la piel. O sea, empezamos a hacer que la piel empiece a estar rojita para que empiece a tener un mejor funcionamiento porque la temperatura de la máquina ya llegó al nivel que necesitábamos. Oh. ¿Y como que la temperatura va subiendo o es mi imaginación? No. Empezamos de cero y empezamos a subir la temperatura poco a poco. Llega hasta los 43 grados. Si tú me empiezas a decir que lo sientes muy caliente empezamos a dejar la temperatura. Ah, ok. Sí, es como uno lo aguante. Exactamente. Aquí uno no viene a sufrir. Que sí hay algunos aparatos que sí duelen pero uno se tiene que aguantar como las grandes. Vean. Pero si yo te digo Chávez, es porque ya no aguanta. De todas formas yo estoy viendo la pantalla en la máquina viendo cuánto vamos de temperatura y si tú me dices aún así sigo aguantando yo le tengo que bajar por precaución para no crear una lesión en la piel. Ah, ok, ok. No se van quemadas de aquí se van esculpidas. Exacto. Ok, y miren Betty me acaba de poner una máscara rosita. ¿Para qué es esta máscara, Betty? Esta es una máscara LED Pinch que te ayuda tiene varios colorcitos y hace cuenta que cada color que es como la fototerapia te va a ayudar a estimular. Entonces te vamos a poner ahorita lo que es el color amarillo para desinflamar lo que te hicimos de tratamiento y acerrar un poquito ya los polos abiertos. También te va a ayudar a estimular un poquito de tu colágeno y elastina. Ok, voy a cerrar mis ojitos porque dice Betty que tiene uno que cerrar los ojitos. Ok, ya terminamos lo que me estaban haciendo que fue el... no fue el Venus, ¿no, verdad? fue la máscara de luz. Y ahora que me vas a poner... ¡Ah, porque aquí está, Abby! A mí me meten manos todas. Ahorita vamos a poner una cremita que es hidratante. Es una cremita con ozono y vitamina E que sirve mucho para las caritas resecas. Por lo regular casi siempre lo ponemos en nuestros tratamientos para que este... nutra la carita después del tratamiento. Siempre es importante como que nutrir la carita. Ok. Y después de todo lo que me hicieron, Abby, ¿hay algún cuidado especial que yo le tengo que hacer a mi cara? Sí, por ejemplo, no exponerse al sol porque acuérdate que todas las maquinitas como que van este, quitando la primer capita de la piel, la capita quemadita. Si tú te expones al sol, se empieza a requemar otra vez y el chiste más bien es que crezca la capa que está por debajo. Entonces crezca la nuevita. Ahora te voy a poner igual un protector solar. Que aunque ya es tarde, ¿es necesario? Es necesario. Porque las luces estas... Las luces te ayudan mucho a desinflamar. ¿Ves que te inyectaron? Entonces lo que hace la luz es desinflamarte. Ok. Siempre, siempre, siempre ponemos este... la pantallita solar. Siempre, siempre, siempre. Para el cuidado de tu carita. ¿Ves? Esta es una que tenemos con poquito maquillaje. Ok. Para que no se te vea este... Ya sabes, cuando te vas a tu casa y quedas toda picoteada, se te jubile un poquito. Sí, y toda inflamada. Pero, ¿qué crees? Como que se me bajó rápido la inflamación, ¿no? Sí, porque no te ves hinchada, ¿eh? Hasta esa no te ves tan hinchada. Y tiene la mano muy suavecita. Ok. Y ya. O sea, yo mañana... Yo siempre me pongo bloqueador. Me voy a poner mi bloqueador normal, pero me cubro, ¿no? Así voy a... Igual, ajá, ponte una gorrita, un este... unas gafitas de sol igual para que te cubra esta parte, porque esta es la parte que me se quema por el sol. Entonces, sí, es un protector solar que sea arriba de 50. Ok. Pues ahí está mis malitas.